Bueno, ahí está. Muy bien. Tenemos a Arismendi la Antigua, que está con la sección Bonilla, presidente del Colegio Médico aquí en la seccional Duarte. Adelante, Arismendi, ¿qué tenemos? Buenos días. Buenos días. Sí, gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro acompañado del doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente del Colegio Médico de la seccional Duarte. Doctor, una información a nivel nacional que establece que aquellos médicos que se nieguen a ofrecer servicios a ciertas ARS, los médicos pueden ser demandados. En el caso de ustedes, han hecho ya dos paros, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de ustedes y cuál es la opinión si podrían ser demandados o no? Bien. Mira, el Colegio Médico está enfrascado en lo que es la lucha contra las ARS en búsqueda de que éstas paguen un mejor honorario al servicio médico y también algunas coberturas que le tienen a los pacientes que no le están cubriendo. Con respecto a los médicos que en algún momento no tomemos los pacientes asegurados, primeramente no le estamos negando el servicio a atender su salud, solamente el no recibir el seguro. Y hay muchas sociedades que no reciben seguros, o sea que eso se cae de la mata. ¿Temen ustedes o no ser demandados? Es que en caso de ser demandados, la lucha la tendríamos ganada porque esto no atenta contra nada, porque uno sigue atendiendo al paciente, es simplemente no recibirle su seguro. Doctor, la información que maneja como Colegio Médico, ¿cuál es la tasa de personas de los que ya llegan a los centros médicos contagiados de COVID-19? ¿Cuál es la tasa de positividad de aquellas personas que se han vacunado? Bueno, aquí en nuestra región hemos notado que un gran alto porcentaje, 70, 80, 90%, de aquellos pacientes que han ameritado UCI o no están vacunados o solamente tienen una de las vacunas administradas. Doctor, otra gran pregunta sería, ¿aquella persona que ya tiene las dos dosis, ya las dos vacunas puestas, siguen contagiando a las demás personas? En caso de que se infecte de nuevo, en caso de que se infecte de nuevo, no es que es una posibilidad mínima frente a que ya tiene la vacuna, pero en caso de que se infecte, sí puede contagiar en los primeros diez días. Entonces, ¿cuáles siguen siendo las recomendaciones? No, hasta el momento es lo mismo, seguir con las mascarillas, seguir con la higienización, completar su esquema de vacunación, porque ya luego que estemos todos vacunados, el virus debe bajar sustancialmente. Algunos sectores han establecido que grandes ciudades en parte del mundo, que estaban peores que nosotros, ya han aperturado, sin embargo aquí se mantienen las restricciones. Bueno, de mi parte yo recomendaría que sigan las restricciones y que las agraven mucho más. Esos países que ya han abierto, esperamos no tengan su rebrote, pero veremos ahora la secuela de este rebrote, porque apenas fue en esta semana que se abrieron. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del doctor Marcos Bonilla, quien es presidente del Colegio Médico de la seccional Duarte. Es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias Arizmendi la antigua por el informe, por el reportaje con el doctor Bonilla. Miren, le voy a dar unos datos antes de irnos a la pausa. Hay un pasaje bíblico que da cuenta, Carolina, de que Jesucristo convirtió el agua en vino en la boda de Caná. Pero el vino lo inventaron unos frailes en un convento. La champaña, en un pueblo cerca de París, se llama Champagne, fue un vino que se le pasó a unos frailes en un convento también. Y en un convento, el padre John Coren, en el año 522, inventó el whisky. O sea, les voy a dejar estos datos para que saquen conclusiones ustedes. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.